Se ganó un enemigo. Campanita no quiere ver a Alejo cuando salga del desafío. Esto fue lo que dijo. Luego de enterarse de la traición de Alejo, Campanita ha expresado en día a día en varias oportunidades su opinión sobre su compañero, pero hay algo más. Campanita reaccionó al desafío a muerte entre Alejo y Renzo y respondió si recibiría al paisa en día a día si él fuera el eliminado. Alejo acabó con Omega. Campanita rencoroso. El favorito. Vamos a ver eso. Y me explica, me hace el favor. ¿Qué fue? El capítulo 67 del desafío causó todo tipo de emociones en los fieles televidentes del programa, pues se vivieron dos desafíos a muerte muy emocionantes. El primero fue entre Alejo y Renzo y el segundo entre Luisa y Karen. Los cuatro integrantes de Omega entregaron lo mejor de sí mismos en el box, pero al final dos de ellos fueron eliminados. Y por supuesto, Campanita reaccionó a lo que sucedió con los excompañeros de su equipo. Fue el esfuerzo del equipo completo, pero siento que cuando yo iba a las pruebas me trataba de sacar de la mejor manera. Mediante sus historias de Instagram, Anamar mostró que se encontraba en Medellín viendo el programa con el ahora presentador de día a día. Y ambos aseguraron sentirse tristes por lo sucedido porque Omega ya no la da. Y no es lo mismo. Les desafiante que tuvo un romance con Renzo e incluso fue al cubo expresó que ya no quedaba ningún Omega original además de Alejo. Campanita agregó que sentía lástima por la salida de Luisa. Que pecado Luisa, le costó mucho, dijo el bailarín haciendo referencia a que no podía escalar la rampa de uno de los obstáculos y batalló para superarlo. Campanita no quiere ver a Alejo cuando salga del desafío 2024. En esta misma conversación, Anamar le planteó una situación hipotética a Campanita y le preguntó qué habría hecho si Alejo hubiera sido el eliminado y tuviera que verlo en el programa matutino de Caracol Televisión. ¿Lo habría recibido el lunes? Campanita fue contundente con sus palabras y expresó. Pierdo el trabajo mamita porque no recibo a Alejo. No lo recibo porque no quiero lucha con ese hombre, dijo. Ante esto, la joven escribió en su historia a mi amigo el menos rencoroso y reaccionó con risa. Recordemos que Alejo y Renzo demuestraban conformidad con el rendimiento de Campanita y Kratos por lo que confesaron que les querían poner el chaleco a sus propios compañeros. Y esto fue calificado como traición. Y hoy lo ratificaron los invitados a día a día los recientes eliminados Luisa y Renzo, quienes confirman que Alejo vendió a Campanita. A ver qué pasa con Alejo. Trata de hacer vínculos con nadie, a él no le interesa hacer vínculos con nadie, a él le interesa ganar. Incomodó pero todavía lo sigo queriendo. Claro. Y para que yo lo perdone, me tiene que besar. Los planes y estrategias de Alejo para poder salvarse, lo han llevado a irse en contra de sus propios compañeros de Omega si es necesario, lo que lo tiene en la mira de la audiencia. Omega ya no es el mismo, es el nuevo equipo de Alejo y se hace lo que él diga. Desde que salió Campanita se acabó la gracia, Alejo con tal de salvarse le vende su alma al diablo. Ya es más alfa que Omega, dicen los comentarios de los usuarios en redes. ¿Y ustedes qué piensan de Alejo? ¿Son artimañas o estrategias sus formas de avanzar en el desafío? Que tuvo un cito con Alejo y con Karen que fueron los ganadores acá por ser un tipo muy buen líder, por decir las cosas muy de frente, pero ahora me parece que está jugando muy individual.